Unas palabras que me dicen quien sabe que Siempre escondidas detrás de unos ojos café Siempre en mi mente y te veo llamando por el celular Más ya no importa nada Si hay que medirlo, yo diría que pierdes tú Pero es tu vida y ya tienes lo que quieres tener Nunca entendiste lo que un día te quise dar Y preferiste buscar lo que nadie te puede ver Cuando entiendes veras que perdes Que perdiste el amor por no querer Y todo será como quieras tú Un saludo para la familia Santa María de parte de Rapsodia Gracias por la invitación Gracias por ver el video